... Llegamos hoy 18 de junio en esta manifestación que hemos recorrido desde el Parque de San Telmo hasta esta delegación de gobierno y venimos con un mensaje muy claro especialmente en un día tan deportivo como hoy y es decir, por encima de todo que la única roja es la clase obrera por eso, compañeros, hoy la clase obrera tenía que estar en la calle hoy el Partido Comunista del Pueblo Canario y los colectivos de jóvenes comunistas entendíamos que era un día de asistencia obligatoria a la calle a luchar y a pelear por lo que nos pertenece porque nos quieren volver a engañar compañeros y compañeras hace 40 años de la mano de un conjunto de organizaciones políticas y sindicales que habían perdido todo tipo de posicionamiento ideológico claro se prestaron a un juego mentiroso y tramposo como fue la transición española que les permitió seguir prolongando durante 40 años más el ejercicio de la dictadura del capital y hoy casualidades que tiene la vida 39 años después de la primera dictadura la franquista nos quieren volver a colocar una segunda transición hace 15 días abdicaba el ciudadano Borbón y mañana quieren coronar a su hijo al que llamarán Felipe el Sexto por lo visto compañeros compañeras nos estamos jugando demasiado desde el Partido Comunista del Pueblo Canario desde los colectivos de jóvenes comunistas tenemos una posición ideológica clara en estos momentos de lucha que se nos están planteando por delante el capitalismo lleva sumido en una crisis estructural de proporciones inauditas desde los últimos 7 años una crisis capitalista que en la que la dictadura de la burguesía se ha manifestado de la forma más dramática que podíamos recordar desde hacía décadas en forma de reformas laborales de despidos masivos de más de un 70% de jóvenes en paro de recortes en sanidad en las pensiones en educación del ejercicio de la más dura y de la más vil de las represiones contra la clase obrera que se lanza a pelear y a luchar mañana en Madrid se querían convocar decenas de concentraciones y manifestaciones pero el capitalismo tiene miedo y lo impidió la oligarquía capitalista la española y la internacional está tan acobardada por el poder creciente de la clase obrera que no puede tolerar que hay una sola manifestación en toda la comunidad de Madrid porque eso es demasiado para un poder que sabe que es débil para un poder que sabe que está tambaleándose para un poder que sabe que enfrente hay una clase obrera cada día más dispuesta a pelear por lo que les pertenece desde el Partido Comunista del Pueblo Canario y desde los colectivos de jóvenes comunistas siempre decimos que la lucha que hoy tenemos por delante no es solo una lucha para cambiar la forma de gobierno para cambiar a una monarquía o por una república eso en sí mismo apenas supondría una mejora en nada parte de la situación de la clase obrera lo que hoy necesitamos lo que hoy demanda el momento histórico en el que estamos viviendo es un cambio no de forma de gobierno sino un cambio de sistema político, económico y social un cambio que significa la destrucción del capitalismo y la construcción de una nueva sociedad la sociedad socialista comunista en la que el poder esté en manos de la clase obrera en manos de quienes creamos la riqueza con nuestro trabajo compañeros, compañeras lo tenemos claro si la próxima semana los trabajadores no van a trabajar por ejemplo al Mercadona el Mercadona no va a generar un solo céntimo de riqueza pero si no van los patrones eso no hay ningún problema porque los trabajadores sacarán adelante el trabajo ese es un ejemplo más de cómo es lo son los trabajadores y las trabajadoras quienes creamos la riqueza con nuestro trabajo compañeros, compañeras desde el partido desde la juventud decimos alto y claro que el periodo que afrontamos va a ser un periodo de combate duro porque la oligarquía tiene miedo porque sabe que está en el momento histórico de su muerte como clase dominante la represión aumentará de grado nos tratarán de acobatar acobardar de machacar y de ponernos de rodillas un día tras otro nos seguirán amenazando con los despidos con los recortes pero en frente si hay una clase obrera dispuesta a luchar si hay una clase obrera con conciencia política de que el único futuro que tiene es destruir el capitalismo entonces compañeros y compañeras ese futuro es nuestro entonces esa sociedad socialista comunista en la que el poder esté en nuestras manos estará tan cerca como nosotros queramos que esté por eso compañero compañera desde esta tribuna desde este altavoz que hoy tengo lo único que me queda es llamarle a redoblar la lucha a redoblar el esfuerzo a seguir peleando a seguir luchando por el poder obrero y por el socialismo hasta la victoria siempre ¡Venceremos la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡De la clase obrera! ¡Que viva la lucha!